Este es el elejo oficial del Carnaval de Veracruz 2016 Martes 2 de Febrero, quema del mal humor En el chótalo de la ciudad de Veracruz, a las 21 horas ¡Brenso Cancela! Miércoles 3 de Febrero, coronación de los Reyes Infantiles Auditorio Benito Juárez, a las 19 horas ¡Brenso Cancela! Mario Bantista Conocimiento de los Reyes Infantiles Auditorio Benito Juárez, a las 21 horas ¡Brenso Cancela! Primero Concierto Masivo Gran Plaza del Malecón, a las 22 horas ¡Brenso Cancela! ¡Brenso Cancela! 6 de Febrero, segundo Concierto Masivo Gran Plaza del Malecón, a las 22 horas ¡Brenso Cancela! 7 de Febrero, tercer Concierto Masivo Gran Plaza del Malecón, a las 22 horas ¡Brenso Cancela! ¡Brenso Cancela! 7 de Febrero, tercer Concierto Masivo Gran Plaza del Malecón, a las 22 horas Los Ángeles Azules Martes 9 de Febrero, quinto Concierto Masivo Gran Plaza del Malecón, a las 22 horas ¡Brenso Cancela! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.